Hola, el texto que elegí fue La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik. La Condesa Sangrienta fue escrito por poeta argentina Alejandra Pizarnik en 1966. La obra era basada en las investigaciones de la escritora surrealista francesa Valentin Penrose del mismo siglo. Se cree que los eventos en el relato transcurrieron en los siglos XVI y XVII en Hungría. La protagonista en el texto es la Condesa Ungra Ercebe Bathory de Uxed, aristócrata de una de las familias más poderosas de Hungría en esa época. El texto nos dice que fue ella supuestamente responsable de más de 600 asesinatos de muchachas jóvenes, aunque no existe un consenso general sobre la realidad histórica de los crímenes. En La Condesa Sangrienta, la violencia se presenta en la forma de secuestros, torturas y asesinatos. En estos cuentos encontramos una violencia más personal que institucional. La Condesa se involucra en crímenes por puro placer cuando llega a creer que, al hacerlo, mantendrá su apariencia juvenil. Debido a su condición de mujer noble en la comunidad, esta violencia podría verse como vertical en el sentido de provenir de una posición de poder, así como horizontal en el sentido de que ella realmente no tiene autoridad para secuestrar, torturar y asesinar esta actividad de su vida se realiza en secreto. En el texto Política, Violencia y Literatura de Karl Kohup, el autor alude a la tortura de mujeres. Dice que al hacerlo, la tortura no necesariamente tiene que ser física. Existen métodos psicológicos de tortura más sutiles y que el objeto de la tortura es llevar al quebrantamiento de la personalidad de la víctima. Encontramos que en la Condesa Sangrienta, el Sebet Bathory se complace personalmente en infligir dolor a sus víctimas. Su comportamiento se ve muy diferente al que se observa con los individuos en un ataque de rabia celosa. Kohup describe su comportamiento más parecido al del sadismo, en el que el atacante experimenta un mayor placer al cometer los actos y se alimenta del sufrimiento de los demás. Al examinar este texto, no puedo dejar de preguntarme cuáles son los motivos del autor para escribirlo. Como ya se mencionó anteriormente, no existe un consenso general en cuanto a la validez histórica de estos eventos. Y si los asesinatos efectivamente ocurrieron, ¿cómo se lograría obtener todos los detalles de secuestros, torturas y asesinatos? Supongo que muchos de esos detalles fueron inventados como un método para glorificar los actos violentos. De hecho, un texto de esta naturaleza suele tener en el lector el mismo efecto que tendría en el agresor sádico. Sirve para dar placer a quienes lo leerían como si fueran ellos los que cometen los actos y son testigos del sufrimiento de la víctima. En general, diría que disfruto leyendo estas obras históricas, incluso si hubo eventos desagradables que realmente ocurrieron en el tiempo. Sin embargo, hechos de esta naturaleza, si en verdad fueran reales, deberían ser tratados como mejor gusto. Explotar el sufrimiento de los demás al exponer los detalles del sufrimiento de una víctima no es mi idea de cómo se debe manejar algo de esta naturaleza. Algunas de las mejores obras literarias que trataron temas similares lo hicieron usando discreción al minimizar los relatos del sufrimiento humano por respeto a la víctima. Un enfoque más investigativo de los crímenes cometidos podría haber sido una forma más adecuada de abordar estos actos de violencia.